Buenos días, miércoles 10 de abril, lo que usted debe saber para empezar el día con Meganoticias. Un nuevo video muestra el asalto de un escuadrón armado a la Embajada de México en Ecuador para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. El presidente López Obrador dijo que será utilizado en la denuncia que se presentará contra Ecuador ante tribunales internacionales. Vecinos de las colonias Nonualco, San Juan, Nápoles, Ciudad de los Deportes, Nochebuena, del Valle Tlacoquemecat y Narvarte, bloquearon desde las 11 de la mañana la avenida Insurgentes en demanda de que el jefe de gobierno, Martí Batres, atienda el problema del agua contaminada en esa zona de la alcaldía Benito Juárez. La Embajada de Rusia en México acusó a Estados Unidos de reclutar a miembros de cárteles de la droga de México y Colombia para enviarlos a Ucrania. Tras la declaración, la sede diplomática del vecino del norte contestó, como dicen por ahí, la calumnia cuando no mancha tizna. Luego de cuatro horas de audiencia inicial, se determinó que el influencer conocido como Fofo permanecerá en prisión preventiva en el penal de Barrientos hasta que se determina si se le acusa de tentativa de feminicidio o si se reclasifica la acusación por la de lesiones con perspectiva de género. Un hombre escapó del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Las cámaras del penal captaron el momento del escape ocurrido la mañana del 4 de abril mientras se realizaba el cambio de guardia. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias.